Viene con planes y propuestas, si supieras todo lo que tiene en su mente ahorita para ofrecerte. ¿Y tú cómo te sientes? Es que habrá posibilidades, le vas a dar el beneficio de la duda. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Y veamos qué nos habla. Pasado, presente, quizás un futuro, quizás algo nuevo para ti o algo que todavía no estás viendo. Vamos a ver de qué nos quieren estar hablando. Primero que nada, por supuesto, vamos con la trama. ¿Y qué nos dice la trama? Importante, importante lo que te tengo que decir acá. Tú sabes una cosa, esté donde esté esta persona, esté donde esté, y ya veo, ya me doy cuenta con esta carta que es un pasado. Esté donde esté, esta persona no ha podido cerrar un ciclo contigo. Le ha costado mucho cerrarlo. Siente que no es el momento de seguir adelante con su vida. Quizás se ha propuesto, quizás le ha pasado por la mente el hecho de venir a, no de venir, sino de seguir adelante con su vida y hacerse nuevos planes en su vida. Pero no lo ha podido hacer. Siempre queda ese gusanito de la duda, de qué fue lo que pasó aquí, que cómo me siento, es que todavía creo que no he podido olvidar, es que yo no sé si él o ella, en ese caso tú, has podido olvidar. Entonces, siente como que hay un torbellino de preguntas sin respuesta y necesita aclararlas. Entonces, esta persona no puede seguir adelante si todavía no termina de concluir contigo. ¿Cómo te explico? Es como decir, ¿cómo te explico, cómo te explico, cómo te explico para que lo comprendas? Es como decir, que tú quieres viajar, pero tú todavía no has terminado de saber si el boleto está listo o no para ti. Si tienes un puesto en el avión o en lo que sea, tú no lo sabes. O sea, ¿cómo tú vas a seguir adelante si todavía no sabes si todo está correcto, si todo está listo? Si todavía no sabes si cuántas maletas vas a llevar, si tú quieres viajar mañana, pero no tienes nada listo, me estás entendiendo más o menos algo por ahí es. Entonces, esta persona, hasta que no termine de cerrar ese ciclo contigo, sea lo que sea, esta persona no puede seguir adelante. Vamos a ver qué otra cosa nos pueden estar hablando. Vamos a sacar aquí para matizar. Vamos a ver para matizar qué otra cosa nos dicen y veamos. Ok, se me cayó esta carta. Tiene mucho nerviosismo esta persona. Sí, señor. Esta persona siente que puede que puede lograr el éxito que quiere contigo. No, si, si, si es posible, tiene esperanzas de que esto se pueda arreglar, pero también tiene un dejo de nerviosismo tremendo porque no sabe realmente a qué esperarse contigo. Una persona que se está haciendo planes y se está haciendo cosas y quisiera venir a buscarte y tiene propuestas y tiene no sé qué y tal y que se yo, pero el problema que tiene esta persona grave es que el nerviosismo le está atacando porque no sabe realmente cómo tú te puedas estar sintiendo. Ok, vamos entonces a sacar aquí tres cartas. Fíjate, esta es una persona que quiere venir con toda la seriedad del mundo ahora. ¿Y por qué? Porque mira lo que ve, está viendo hacia el cielo, buscando en el firmamento o en las nubes, quizás echando para atrás tantas cosas, tantos recuerdos, dándose cuenta de muchas cosas, pero que solo o sola no puede cerrar ciclos. Necesita hablarte con hablar contigo y si que viene con una decisión muy pronto viene esa persona con una decisión. Vamos a ver aquí qué otra cosa más nos dicen las cartas de los ángeles, por ejemplo, que te pueden prevenir o que te pueden decir o que te pueden alentar o que te pueden aconsejar. Así que vamos a sacar tres cartas, salieron dos acá. Mira que la meditación dicen que la meditación sería para ti una de las posibilidades de que tú pudieras aclarar muchas cosas. Que esperes, que esperes algo que viene para ti, algo que viene y muy probablemente sea esa persona que venga con planes y propuestas. Pero la meditación es la que te va a dar a ti una respuesta de que es la respuesta que tú tienes que dar. ¿Me estás entendiendo? Y que también dentro de todo hay que comunicarse muy claramente para que las cosas se puedan solventar o que o que den un feliz término. Vamos a sacar aquí tres cartas más a ver qué otra cosa te dicen a ver. Uy, se soltaron estos caballos, como dicen, se soltaron estos caballos. ¿Me salieron? Voy a sacar tres cartas las que salieron y dice sin ti no sabe qué hacer esta persona. ¿Por qué? Porque no ha cerrado ciclos contigo, ¿vale? Compréndelo, que viene con nuevas propuestas y planes para ti o para los dos, pero hay que ver qué es lo que tú sientes. Te quiere y viene a proponerte algo, te lo dije. Y dentro de ese algo viene a querer reconquistarte. Se alejó sin compasión y ahora sabe lo que es perder. O sabe que te está perdiendo y tiene miedo a que tú le termines de olvidar y por eso viene con nuevos planes y propuestas. ¿Todo por qué? Todo, todo por qué. Porque no ha podido cerrar ciclos contigo. Vamos a ver acá, entonces, saquemos aquí tres cartas y vamos a ver qué pudo haber pasado, qué pudo haberles a ustedes alejado o qué puede estar viniendo, ¿ok? Así que vamos, sacamos tres, una, dos. ¡Wow! Esto está increíble, mira, te la tengo que decir, las voy a poner así. Mira lo que hay, mira esto. Mensajes que vienen para ti de toma de decisiones para quedarse definitivamente en la relación. Y cómo viene, con planes y propuestas. Así que espérate que esto va a venir, espérate que esto va a llegar, pero solamente, claro, para aquellas personas que realmente estén interesadas en que esto se vuelva a dar y viene con planes y propuestas. Así que, mira, aquí viene con la idea o con el sentimiento o con la intención de hablarte de amor. Es una persona que sí va a dar el primer paso, claro que sí, con muchísimo sol, un sol radiante que viene para esa persona. Ha tomado ya la decisión respectiva o ha tomado, ha hecho sus cambios de ciclo. Aquí lo estamos viendo regresar definitivamente. Y sí, ¿por qué todo? Porque esta persona, mientras esté sin poder cerrar ciclos contigo, cada día cae más a fondo. Esta persona está tocando fondo ya y necesita definitivamente salirse de donde está y venir con planes y propuestas para recomenzar de nuevo. Ha sido una persona que le ha costado un poquito porque ha tenido cierto recelo o un dejo de inseguridad contigo, ¿no? Como diciendo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Pero sí, esta persona viene con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de entrar de nuevo con alegría en esta relación. Así que mira lo que hay. Veo acá ya la alianza de amor para contigo. Que haya pasado lo que haya pasado, que haya sucedido lo que haya sucedido. Ya eso quedó como decir en el pasado. Aquí no me lo dijeron, que pudo haber pasado acá, si es que de verdad fue que se portó mal o qué sé yo, no lo sé, no me lo dijeron. Así que no lo digo. Sencillamente yo digo lo que veo. Y sí que te lo digo que pues viene con nuevos planes y propuestas. Solamente hay que ver qué es lo que tú sientes o qué es lo que tú piensas hacer. Dice que sin ti no sabe qué hacer, que quiere venir a proponerte algo porque dentro de todo lo que quiere es reconciliarse. Y es cierto, se alejó sin compasión y ahora sabe lo que puede ser el perder. Es cierto, aquí el motivo fue que verdaderamente se alejó, pero sin que tú te lo imaginaras o que sin que tú te lo esperaras. Pero tú sabes cómo es la cosa, tú sabes cómo es el karma, tú sabes cómo es la justicia divina. Así que pues, mi gente bella, ahí les estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito, que te vaya bien. Bye, bye. Bye.